Hola Gente Estamos en un nuevo video para el canal Ya estamos aqui con el trailer del canal Bueno este video es mas que todo para que sepan lo que voy a subir Este por lo menos Voy a poner miniclips con el contenido que voy a subir Ya dicho eso, dentro video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video